Buenos días profesora, mi nombre es Elena de Santa María López. Bueno, mi vida en cuarentena empezó cuando estábamos en el colegio y las profesoras empezaron a decirnos que había una nueva pandemia y empezaron a hablarnos sobre ella, que si una persona se contagiaba hubo otras más que podían volver a contagiar. Entonces, a todos nos mandaron a casa y empezaron a mandarnos trabajos para la casa. Sí, pues yo feliz porque íbamos a estar en casa y sin madrugada pero después de un tiempo, no sé, sentí como no podía volver a salir, no podía volver a estar con amigos no podía volver a ir al colegio no podía volver a ver a mis profesores no podía volver a jugar en la casa pero al fin y al cabo me acostumbré a estar en casa porque casi nunca salía y pues en casa compartí más con mi familia pasé mi cumpleaños en cuarentena es un momento muy especial para mí porque no me ha ido a un partido torta pero fue algo que les dio entre el corazón porque nos lo celebraron con mucho amor y también esto, en cuarentena extraño mucho a mi familia porque hay esto, en la cuarentena no pudimos volver a reunirnos con nuestra familia como antes y eso me entristece porque uno solamente lo puede ver en vivo llamada o escucha su voz por llamada no, pues gracias a Dios mi familia no se ha contagiado por este virus me agradezco mucho a Dios pero sí, he pasado muchos momentos en familia he pasado cumpleaños con mis mejores amigas claro, ellas también cumplieron en cuarentena ahorita estoy feliz porque estoy con mi familia